Renault Zoe, impresiones, sistema multimedia R-Link. El Zoe tiene el sistema multimedia R-Link de serie en todos los niveles de equipamiento. La pantalla de 7 pulgadas reacciona bien a las pulsaciones. Su ubicación es correcta, aunque se visualizan muchos reflejos. La pantalla de inicio se puede visualizar de cuatro maneras diferentes. Nosotros elegimos la que más información muestra. Pulsando el icono de la estrella se accede al menú de favoritos. El usuario puede almacenar hasta seis destinos, seis emisoras de radio, seis contactos de la agenda y seis aplicaciones. En la parte superior hay accesos directos, por ejemplo al cuadro de avisos, donde se nos comunica la fecha de las últimas suscripciones a los servicios Live de R-Link. Desde la pantalla principal podemos acceder al gráfico que muestra el flujo de la energía. También se accede a este gráfico desde el menú vehículo, en el apartado específico para el vehículo eléctrico. Otra opción de este apartado es ver en tiempo real detalles del consumo. El usuario puede programar una recarga seleccionando una hora y una fecha. Este sistema es útil si se dispone de una tarifa reducida a determinadas horas. También es posible programar el encendido del climatizador a una hora determinada. Una vez programado, desde los mandos del climatizador o desde la tarjeta Manos libres se puede activar esta función. Cuando se activa, aparece en el cuadro de instrumentos un testigo. En el menú Driving Eco 2 hay varias opciones, como ver información del viaje. Esta pantalla también se visualiza cuando se apaga el contacto. El sistema permite guardar los resultados para poder compararlos si realizamos en más ocasiones el mismo trayecto. También da consejos y felicita si la conducción ha sido eficiente. En la pantalla táctil podemos ver los datos del ordenador de viaje. El sistema R-Link incorpora un navegador de origen TomTom con cartografía de España y en opción de toda Europa. Los mapas se pueden visualizar en dos dimensiones o en perspectiva. Se puede modificar el aspecto y colores de los mapas, así como el indicador del vehículo. Hay varias funciones desarrolladas específicamente para el ZOE, como un mapa que muestra la distancia que se puede recorrer con la carga existente en la batería. O un acceso a un buscador de estaciones de carga. Esta búsqueda se puede hacer en un punto en concreto a lo largo de una ruta o cerca del destino. Por ejemplo, en la ruta. El sistema muestra un listado con las estaciones y la distancia a la que se encuentran. El usuario puede buscar por el tipo de conector o por el proveedor. En el menú IR A, aparecen las distintas opciones de búsqueda de un destino. Antes de iniciar la ruta, hay que seleccionar el tipo de trazado. Un inconveniente es que no podemos compararlos entre sí. El navegador utiliza la base de datos IQROOTS que permite obtener una ruta con información más precisa, incluyendo, por ejemplo, los retrasos. Puede tardar más que otros sistemas. En este caso, la autonomía del vehículo eléctrico no es suficiente para llegar al destino. El sistema permite seleccionar un punto de carga en la ruta. Una vez seleccionado o no el punto de carga, el sistema muestra información general del trayecto. La conexión Bluetooth forma parte del equipamiento de serie con el sistema multimedia R-Link. Hemos conectado sin problemas un Samsung Galaxy S3 Mini. En el menú principal del teléfono hay un acceso directo a la agenda de contactos. Se pueden realizar búsquedas. En nuestro caso, no se ha transmitido la imagen del contacto. Es imposible de transferir la dirección al navegador. Hay un teclado numérico. Mientras se pulsa los números, el sistema no muestra resultados coincidentes. El usuario no puede leer ni escribir mensajes de texto. Tampoco seleccionar un tono de llamada. Con el sistema R-Link y una suscripción activa, el usuario tiene acceso a la tienda R-Store para descargar aplicaciones. Cuando se utilizan, el teléfono se desconecta. Para ver los servicios contratados hay que acceder al menú Configuración. Si el vehículo lo utilizan varias personas, es posible crear hasta seis perfiles de usuario. Los servicios TomTom Live son de pago si el usuario quiere tener información en tiempo real. Sin esta suscripción, también se obtendrán avisos del tráfico, aunque no son tan precisos ya que la información se recibe a través de las emisoras de radio. También podemos recibir alertas de radares sin necesidad de la suscripción. En este caso, perdemos las actualizaciones, pero el sistema continúa funcionando. Otras funciones, como realizar una búsqueda en línea o conocer el estado del tiempo, sí necesitan un contrato. Específico para el Zoe es una aplicación de TomTom que permite visualizar estaciones de carga. Sin la suscripción, podemos buscar estas estaciones, pero no podremos tener, por ejemplo, información sobre cuántas tomas están disponibles en una estación. Con el Renault Zoe no existe reproductor de discos CD, tampoco radio digital. En la analógica, el usuario puede almacenar hasta 18 emisoras, 6 en cada banda y 6 en favoritos. Otras opciones son ver un listado con todas las emisoras o realizar una búsqueda manual. Al reproducir audio utilizando una memoria USB o el lector de tarjetas SD, en la pantalla se visualiza información básica del audio, y en caso de tenerla grabada, la carátula del álbum. Hay una línea de tiempo que sirve para hacer avances rápidos. Para realizar búsquedas, por ejemplo por autor o para explorar las carpetas del dispositivo, hay que acceder a la pestaña Nueva selección. El Zoe está equipado con el sonido 3D Arcamis, que tiene una función que incrementa los sonidos graves y otra que de manera automática aumenta el volumen de la fuente de sonido. Hemos reproducido sin problemas música desde un Samsung Galaxy S3 Mini conectado mediante Bluetooth. En la pantalla del salpicadero se pueden visualizar tanto vídeos como imágenes. El visor de fotografías es más lento que el de otros sistemas. También se puede ver la cámara de marcha atrás y unas guías que giran con el volante. El sistema de órdenes vocales permite introducir una dirección, realizar una llamada o acceder a las aplicaciones sin retirar las manos del volante. Oigamos un ejemplo. ¿Qué le gustaría hacer? Teléfono. Se encuentra en el menú teléfono. ¿Qué desea hacer? Loren. Llamando a Loren KM77. Loren. Llamando al Llamando al Llamand